Este lunes las llamas nos dieron tregua, cuando todo parecía estar bajo control, los focos en lo alto del sector de la orilla de Empedrado en cosas de segundos consumieron kilómetros de vegetación. Esta vez las llamas que superaban los casi 7 metros de altura por momentos se tornaron incontrolables. Por ello, la desesperación se apoderaba de los vecinos, quienes veían con impotencia y resignación como poco a poco el fuego se acercaba para reducir a cenizas, lo que a ellos les costó construir por años. José vive hace más de 25 años en esta casa y pese a las advertencias de bomberos, él asegura que no abandonará su hogar, la cual defenderá con uñas y dientes de la catástrofe. Pese a poner en serio riesgo su vida. He parado, tengo harta agua y tengo buen cortajuego, así que por el momento no estoy tan preocupado. ¿Lo vemos pendiente, sí, vigilando en todo minuto? Ah, no, sí, he estado dos noches acá cuidando. ¿Mío? No. Yo voy a defender lo mío hasta el final, mientras pueda. ¿Y se acercan las llamas? No importa, lo voy a tratar de defenderse, ya lo dije, ya no sé, se lo dije que era dinero cuando me vinieron a echar que uno fuera, no, yo no voy a salir de acá. José defiende como puede su casa, mojando constantemente sus ventanas y paredes, pero esto parece no ser suficiente, pues el cambiante viento se convierte en un enemigo que no da descanso. Sí, voy a poner acá que es más firme. Acá yo le tiro agua y tengo ese chiflón de agua, eso, mira. Y está constantemente mojando toda la manquera, ¿no? Exactamente, exactamente. El diario, le tiro a la casa un poco ahí. Este es el panorama que estamos viendo a casi un kilómetro del sector del empederado, las llamas están muy cerca de esta casa que está aproximadamente en nueve kilómetros, son sus propios habitantes los que están atentamente mirando, porque si el fuego avanza un kilómetro más, ellos van a tener que abandonar este sector. Se puede sentir también en el ambiente el olor, el humo, que también molesta la vista y las cenizas que están cayendo en este sector. Están bastante preocupados los habitantes porque esta no es la única casa que se encuentra en este lugar, sino también hay otras seis casas y vemos que el fuego, pese a que está el helicóptero trabajando en este lugar, se mantiene sin control en esta zona y vemos las llamas, incluso que se pueden apreciar allá en la cima, que rápidamente están bajando porque el viento no está favoreciendo en este momento al fuego. Pero las llamas aliadas con el viento hacían que el trabajo de bomberos y CONAF fuera insuficiente. El fuego se levantaba sin control como el amo en esta batalla. El helicóptero de CONAF, Gendarmería y el Ejército y bomberos unían sus fuerzas, pero la furia de las llamas avanzaba sin piedad. La verdad que nos ha jugado muy mal las pasadas del viento, cambia constantemente dirección, lo que no nos permite controlar el fuego y hace que salte, en este caso, de la carretera de un lado a otro. Capitán, el trabajo específico que se está haciendo en este sector es tratar de aislar las casas, ¿o no? Es el control del fuego para que no ataque las casas del sector. A las 35 de la tarde y el panorama en el sector del empedrado se comienza a complicar. Debido al viento que hay en la zona, ya son tres los focos que se han reactivado de incendio, donde bomberos a esta altura ya no están dando abasto. Como medida de precaución, debido a que las llamas ya están cerca del camino al empedrado, carabineros, como se ve hacia el fondo, ya cortó una de las vías y solo puede transitar por este lugar los bomberos y también la policía. Claro, para salvar la casa, que el fuego no llegara tan fuerte encima, por eso hicimos este cortajuego. Igual estaban arriesgando un poco su vida, ¿o no? Las llamas estaban súper seguras. Sí, 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 pero es que teníamos que defender la casa. El humo ya ha alcanzado las casas y el ambiente de aquí ya se hace irrespirable, comienzan a molestar los ojos, los voluntarios han tenido que poner varios de ellos lentes y muchos de ellos descansar unos segundos porque el ambiente está irrespirable en este lugar. Cuando todo ya parecía controlado, vino lo inesperado. Una casa del lugar ardía en llamas, amenazando al colegio del sector del empedrado. Apoderados y niños llegaban al lugar para intentar ayudar. Y en medio de estas dramáticas escenas y entre las llamas, bomberos rescataban a estos perritos, los que habían quedado encerrados. ¿Oye, ese perrito es de la casa? También estaba allá. ¿De dónde la sacaron? Pobrecita. Mientras esto ocurría en el empedrado, las llamas amenazaban rápidamente por el sector de Namesur. Sus angustiados vecinos lo intentaban todo para intentar combatir las llamas que se acercaban a sus casas. La situación aquí en Namesur está dramática. Como ven ustedes, el fuego avanza sin control hasta este sector. A dos kilómetros hay casa y es por eso que los propietarios de este lugar están tratando de con esta máquina hacer un cortafuegos para evitar que estas llamas avancen. Pero como se puede ver en este sector, está todo rodeado de humo e incluso se ven llamas a solo un kilómetro de este lugar. Estamos aquí con una de las dueñas de casa. Tú nos decías que hay preocupación, ya sacaron los animales. Esto viene ya desde la mañana, ¿no? Ya avanza rápidamente. Sí, mira, nosotros estamos desde anoche ya muy preocupados porque anoche esto era un infierno. Las llamas aparecían por detrás de los cerros incluso y empezamos a sacar los animales. Hemos sacado varios animales ya, pero estamos con el fuego prácticamente encima. Y como te decía, Nante, igual ahora recién está llegando una máquina a hacer cortafuegos y acá hay muchas familias alrededor que no tienen ayuda. La nube tóxica que cubre kilómetros y kilómetros en el sector del empedrado ya ha obligado a quienes han optado por quedarse y defender lo poco que les queda porque para muchas de estas familias el incendio de sus tierras los deja literalmente de brazos cruzados. Gracias. 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 Gracias.